Hola, hola, hola queridos suscriptores, sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video Bueno pues, el fin de este video es para dos cosas Uno primero que nada es agradecerles por todo lo que han hecho por mi en el canal Y muchísimas gracias por los comentarios que me dejaron en el video donde les mostré quien soy Porque la verdad, a veces no estoy pasando por momentos muy buenos y esos comentarios si que me alegran bastante y mejoran mi día Y bueno pues, otra de las cosas por el cual estoy haciendo este video es para decirles de que Quiero hacer un video de preguntas y respuestas, entonces necesito de que me dejen sus preguntas Yo se las estaré respondiendo después en un solo video, pues lógicamente Le voy a darle un tiempo de, no sé, una semana, de hoy estoy grabando el sábado Puede hacer que el otro sábado suba el video con todas las preguntas, si es que no me ignoran, verdad Entonces ya saben, me dejan sus preguntas, hay alguna inquietud que tengan con el canal Algo que quieran saber de todo sobre el canal, sobre mi Ya saben, me dejen ahí sus preguntas diversas Y todo pues, si tienen alguna idea también para otro video, ahí lo pueden dejar Como siempre les agradezco muchísimo por todo Y espero que nos veamos muy pronto, muchísimas gracias y cuídense ¡Gracias! 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 ¡Gracias!